Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal, hoy es día 1 de mayo, hoy es fiesta, el día del trabajador y bueno, me he podido, bueno, tengo un poquito de tiempo y os quería grabar este vídeo porque tenía muchas ganas de hacerlo, que es un vídeo en el que os hablo de las cositas que tengo yo, complementos naturales, tanto de alimentación como de infusiones, etc. ¿vale? Y estos mismos complementos que son todo naturales, cereales, etc. y hierbas, pues también los hago servir para cositas de tema de cosmética natural. Entonces yo hoy os voy a explicar un poquito para que lo uso en lo que es el tema de complemento alimentario o alimenticio. Y nada, primero de todo os quería enseñar este librito que me compré el otro día, el día de San Jordi, aquí al lado de casa, sabéis que tengo una tiendita que se llama Locas, que compro algunas cositas de decoración y vasos y tazas y eso. Y nada, lo vi que lo tenían a 1,20€ y como yo ya estoy metida en toda esta historia, pues son hierbas que curan. Y la verdad es que está genial, me lo estuve mirando el otro día y te habla sobre las diferentes, por orden alfabético, de las diferentes plantas y hierbas, pues qué uso se le pueden dar, tanto los componentes que llevan, las partes sutiles de la planta y para que se pueden usar. Por ejemplo, la avena en el baño, en eczemas y tomándolo pues para infusión, para el tema de la diarrea, etcétera. Y bueno, árnica, avena, etcétera. Y va súper, súper bien. Esto es como una enciclopedia de las plantitas que me ha encantado y que la verdad es que no me lo pensé dos veces y por el precio que tenía, pues que está hoy. Genial, genial. ¿Vale? Os voy a ir enseñando primero lo que me tomo en cápsulas. Como complemento. ¿Y para qué sirve? Más o menos me he hecho una chuletilla porque de todo, de todo no me acuerdo. Vale, voy a empezar por lo típico que todas usamos, que es la cola de caballo. Estas las tengo del Mercadona. Quedan muy poquitas. Yo esto lo uso cuando empieza la época de calor, por lo tanto ya mismo me lo voy a tomar, porque yo en verano, como todas vosotras, los chicos no sé si retienen líquidos. Yo, las chicas que conozco, todas retenemos. La para la retención de... ¿Veis? Venen estas capsulitas de aquí para la retención de líquidos. Se tienen que tomar unas 6 cápsulas al día y deciros que no están mal. No son las mejores y seguramente cuando acabe estas la compraré, pero lo compraré en infusión. Y en infusión, en hierba seca, como esto, porque son mucho más efectivas. Entonces, pues bueno, acabaré estas y a la que acabe estas... Me está sonando el móvil. Me está entrando. Lo malo es que se caiga con la vibración. Está ahí en el borde. Pues nada, que muy bien. Deciros, yo últimamente estoy muy por el tema este natural porque estoy pasando una mala época. Una mala época, no una mala época. A ver, no tengo nada malo, no me pasa nada malo. Todo está bien, todos estamos con salud, que es lo principal, con trabajo, que es muy importante, pero tengo mucho estrés y eso me genera a veces pues un poco como de malestar. Entonces, pues bueno, quiero... Bueno, estoy dejando el café, ya os lo comenté, porque me altera bastante. Sé que en muchos vídeos he estado muy acelerada y pues tengo que parar el carro, ¿vale? Entonces tengo que frenar un poco el motor porque puedo llegar a un extremo que no quiero llegar en... Quiero decir que llegar a tener ansiedad o incluso hasta depresión, ¿no? Entonces no estoy así en ese punto, vamos, creo yo. Pero bueno, quiero cambiar el chip, ¿vale? Quiero tomarme la vida de otra manera. Y bueno, voy a empezar por dentro, a cuidarme por dentro, me estoy cuidando por fuera, ya lo sabéis. Y nada, pues a cambiar un poquito el chip. Tengo una amiga que me está... que me da consejitos, que me gusta mucho, que me están sirviendo de mucho y que me están haciendo reflexionar y pensar mucho. Estoy también leyendo y nada, pues eso. Seguimos. Por eso de ahí, pues que ahora, pues bueno, esté más con el tema natural, ¿eh? Pues nada, la cola de caballo, ya os digo, la próxima que compre será en hierba seca para hacer las infusiones directamente de la hierba seca, no en sobrecito. Vale. ¿Qué más? Otra cosita que tengo, pues para eso mismo, pues cuando voy muy acelerada, es la valeriana en pastillas. Esta la compré en una arbolistería, me costó 5,50. Huele fatal. De verdad, si lo pudieseis oler, os lo haría oler, porque es que huele muy mal. Y son estas capsulitas de aquí, esta capsulita de aquí. Mira que es un complicae, ¿eh? Ay, se me cae. Esta capsulita de aquí, ahora. Y me tomo, a veces, cuando estoy muy acelerada, me tomo una para antes de irme a dormir, para poder relajarme bien y dormir bien, porque si no, pues no descanso bien. Tengo sueño, me duermo enseguida, porque estoy muy cansada, pero no consigo descansar bien. Y al día siguiente, pues lo noto mucho. Entonces, pues me las cogí, pues para estos días así, para pues tenerla, ¿eh? Porque es más efectiva en cápsula que no en infusión, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Bueno, no pone nada. Pues nada. Esta pone que son tres comprimidos, cantidad aportada por dos, seis días de tres comprimidos, ¿vale? Pues si estás muy nerviosa, pues te voy a sumar una por la mañana, mediodía y por la noche. Pero bueno, yo en este caso, pues, sacando el café ya he conseguido muchísimo. Hoy estoy con la cara solo con la BB Cream, ¿vale? Por un poquito de rímel, ya está. No me he puesto nada más, porque hoy no tenía... No es que no tuviera ganas, es que quedaba. Me quiero dejar un poquito la piel respirar los días de fiesta. Y nada, pues eso, que la valeriana, que muy bien, ¿eh? En cápsulas. Después, otra cosita que yo tenía, pero yo lo usaba de cara a uso externo, son las capsulitas de aceite de germen de trigo de Beli Plus, lo mismo. Estas están muy bien, pero seguramente las del Bonisteria sean mucho mejor por los componentes, ¿vale? El aceite de germen de trigo, para lo que es el uso externo, que yo os decía, yo me lo ponía, me abría una capsulita y me la extendía por la cara, porque sirve para la piel, suaviza e hidrata mucho, ¿vale? Dicen que, eso lo he leído yo ahora, que para el cabello seco va muy bien porque reduce las puntas abiertas. Pues es eso que hacemos con el aceite de... ¡Ay, me dejé una costa! Bueno, eso lo haré en otro vídeo, que son los aceititos que hago servir para el cuerpo y todo eso, ¿vale? Pero bueno, esto formaría parte también de ese grupo, de ese vídeo, que sería, pues eso, bueno, que eso que va muy bien para las puntas abiertas y lo que es por dentro, para tomarlo, pues va muy bien porque tiene mucha vitamina E y F, me lo ha apuntado, ¿eh? Porque si no, de memoria, y reduce lo que es el tema del colesterol. Entonces, ya veis que estas cositas naturales sirven tanto como para adentro como para afuera y con mucha constancia, como dice mi amiga Maite, son efectivas, de verdad. Yo me estoy notando un cambio también en la piel, porque me limpio, pero eso ya os lo diré en el otro vídeo. Si queréis, claro, me lo ponéis abajo si os interesa ver, pues, cómo me cuido ahora con productos naturales, lo que es la piel, la piel del cuerpo y la piel de la cara. Pues nada, el aceite de germen de trigo, también muy bien. Y, ah, y no me he acordado, son dos cápsulas dos veces al día, ¿eh? Con un gran vaso de agua. Mirad, os enseño la cápsula para que veáis, ¿veis? Es una capsulita que lleva aceitito dentro. Yo que cojo, clac, le corto esto y me lo pongo en la palma de la mano y me lo voy extendiendo. Y después, pues bueno, pues a veces, pues bueno, eso alguna vez, claro, a veces tenía que hacerlo cada día, pero sería pues tomarte dos cápsulas dos veces al día. Seguimos. Una cosita que estoy tomando ahora, que me lo han recomendado, que va muy muy bien y he empezado esta semana, de hecho llevo dos días tomándolo, es las pastillas comprimidas de colágeno con magnesio. Son estas de aquí, de esta marca, Ana María La Justicia y en este caso, este de bote van 180 comprimidos, son 6 comprimidos al día, o sea que esto me dura un mes y son dos comprimidos antes de cada comida. Son en total 3 comidas importantes, son 6 comprimidos. Y os comento, el colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano y siendo el constituyente esencial de los cartílagos, tendones y huesos, el 90% y en la piel el 70%. Por lo tanto, esto va genial para esto y para la piel, ¿vale? Para cuidarla desde dentro. Y el magnesio contribuye a la síntesis normal, las proteínas y entre ellas el colágeno para sintetizarlo bien y después también va muy bien para disminuir el cansancio, la fatiga y para los estados de ánimo. Entonces, es un producto genial, hay que tener eso también. Constancia, yo acabo de empezar, pero bueno, espero que me dé buen resultado porque mi amiga, la que me lo ha recomendado, me ha dicho que a ella le está yendo muy bien. Entonces, pues bueno, este paquete que dura un mes, este tarro, vale 8,25. Tampoco es de lo más caro y pues bueno, ya os iré diciendo qué tal, ¿eh? Venga, ¿qué más? ¿qué más? Así en comprimidos, ya está. Así de tomar. Entonces, vamos a empezar con lo que es la... es que me he hecho la chuletía para pasarme cuatro datos. Vale, empiezo por las... lo que son las... los cereales, etcétera, que estoy tomando, que... bueno, pues os quería hablar también de ellos. Empezamos por el polen, el polen sí que hace tiempo que lo tomo, este es de Mercadona, pero comentaros también que el próximo que coja va a ser de herboristeria, por lo que os comento, de los componentes, ¿vale? Es más barato en Mercadona o en los supermercados porque no es tan puro, diríamos, ¿eh? Entonces, esto, el polen, lo que tiene de... es que me lo he tenido que apuntar porque digo yo, si no, mirad, pone que es muy rico en fibra, minerales y vitaminas, ¿vale? Es un refuerzo nutricional de gran valor. Y esto lo que hago yo es ponerme dos cucharadas, como pone aquí, dos cucharadas por la mañana y me lo pongo en la leche de... en la leche o en la bebida de almendras que me tomo una de la mañana. Entonces, esto lo ponéis con la leche calentita y os esperáis un poquito que se deshaga un poco el gránulo. Y la verdad es que le da un gustito muy dulce, incluso yo diría que con el gustito que le da a esto ya os podríais evitar perfectamente el... me he dejado unas cosas que voy a levantarme a cogerlas para enseñaros, para decirlo, que me tomo también por la mañana, ¿vale? A ver... sí, es que me he dejado la mitad de las cosas. Vale... pues quita que ya... últimamente me lo tomo hasta el pulso. Vale, pues bueno, yo me pongo estos y para suplemento... como suplemento hay días que me pongo el salvado de trigo, que lo tengo aquí en el gote de leche de Martina, de antes, porque este salvado de trigo yo lo compré y lo molí, ¿vale? Para que no fuera tan grueso. Y esto se lo pongo yo a Martina en el biberón hace mucho tiempo, porque le va genial, estupendo, y yo también me lo pongo en la leche de la mañana y va muy bien, pues para lo que ya sabéis, contiene muchísima fibra y es muy bueno. Hay días que me pongo el salvado de trigo y hay días que me pongo avena, pero también la he triturado, he hecho una harina de avena. Uy, mirad, ¿ves? La harina de avena también me pongo a veces, algún día me pongo el salvado de trigo y otros días me pongo la avena molida, perdónate. Y estos botes van genial, si tenéis tres pequeños guardadlos para guardar estas cositas así porque se conservan súper bien. Y esto es el pediasure que le daba Martina también una temporada y guardé el tarro y me va muy bien para guardarlo. Pues eso, la avena también va muy bien y también va muy bien para la piel. Y es un... bueno, os comentaba aquí que aquí pone las propiedades de la avena, el vídeo se va a hacer eterno, lo sepáis ya, si tenéis que hacer algo, parar y volver luego porque esto es no parar. La avena para el baño pone se vierte medio kilo de paja troceada de avena en dos litros de agua durante media hora, se cuela y se añade el agua del baño que durará 15 minutos a 38 grados. Son para las neuralgias, para los extremas se pueden hacer compresas y para la diarrea en infusión. O sea, que esto va genial. Que vais sueltecillas en la avena, que vais agarradillas en salvado de trigo. Y también va muy muy bien, ¿vale? Para uso externo también va genial. Para la piel, porque yo me estoy haciendo con esto también, me estoy... va muy bien, es muy... para blanquear la piel, creo, si no me equivoco. Y nada, pues que muy bien. La avena la podéis poner en copos para el desayuno o así molida, incluso hasta en los yogures. O sea que, fantástico. Más cereales, más cositas que estoy tomando así, que me están gustando mucho, las semillas de chía. Yo las compro y las pongo en botecitos que se conservan mucho mejor de cristal. Las semillas de chía, os digo, regula la azúcar de la sangre, ayuda a la pérdida de peso, proporciona energía y es muy saciante. Es rica en zinc. Esto lo que hago yo es... esto me lo recomiendo Blanca, un besazo también. Esto lo que haces es ponerla en un poquito, dos cucharadas, en un poquito de agua antes de pues de tomarte la fruta triturada o el yogur. Se hace como una gelatina y entonces se lo ponéis. Que no, pues os lo podéis poner directamente pues con fruta, pues le ponéis el agave y esto o la miel y esto así en el yogur y es muy saciante. Vale, pues nada, las semillas de chía también lo estoy gastando pues para eso, para los yogures, para la fruta, para... también se le puede poner a las ensaladas, a lo que queráis. ¿Qué más? Después tengo, 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 esto lo he puesto aquí, que esto es la bomba. Esto es un completo, esto tiene de todo, porque tiene semillas de lino, de sésamo, de pipa y de amapola. Vale, os comento, vale, las semillas de lino van muy bien para el estreñimiento, tienen vitamina C y E. Es rica en ácidos grasos omega 3 y va genial para el corazón. Las pipas de girasol son ricas en ácidos grasos, tienen potasio y fósforo. Las semillas de sésamo son ricas en vitamina E y ayudan mucho al buen funcionamiento del sistema nervioso. Y las semillas de amapola son una gran, gran fuente de calcio y vitamina E. Las semillas de sésamo también, tienen mucho calcio. Entonces esto, una cucharadita al día, mi compañera se lo toma, porque se lo toma cuando estamos trabajando y le digo, vea, el alpiste. Y nada, yo también lo tengo, también tomo alpiste. Y que deciros que una cuchara de este es buenísimo, es genial, es un complemento, como os diría yo, que tiene de todo, vale, nos lo cubriría casi todo. Entonces yo esto, ya os digo, me lo pongo en yogures, normalmente en yogur natural pues le tiro una cucharadita de esto y me lo como tan ricamente y le, con un poquito de sirope de agave o de miel y le dais pues bueno, un alimento y bueno, y os cubrís pues todo lo que os estoy diciendo y es un alimento genial. Esto, yo lo he triturado, he hecho con una harina, ¿dónde está? Aquí. Mirad, que lo tengo todo etiquetado porque si no, me queda poquito, porque hice muy poco para probar. Esto es una harina, un molido que he hecho de las, de todas, las semillas juntas y con esto hago rebozado. Al otro día les hice a las nenas el pollo rebozado con esto y me dijeron que está muy rico y le estoy aportando pues todas las vitaminas que digo, los ácidos grasos, de omega 3, vitaminas, calcio, fósforo, potasio, entonces esto es genial. Esto es un suplemento alimenticio de cereales, de pipas, de semillas, que es un 10, ¿vale? Venga, ¿qué más? Tengo aquí también otra cosita que es la harina de arroz. Esta me la he hecho yo con arroz integral. He cogido arroz integral y lo he pulverizado con el robot y esto va muy bien para también hacer rebozados y para uso externo, pues para hacerme exfoliantes para la cara, etc. ¿Vale? Esto va genial también y yo lo uso pues para eso. En vez de usar harina normal, pues podemos usar la harina de arroz y no hace falta que la compréis. Si tenéis un triturador de estos, un robot de estos y la harina de cocinar, pero o sea, harina no, arroz integral, os lo podéis hacer vosotras mismas. Y esto también os lo enseñaré cuando haga el vídeo de cositas que hago gracias a mi amiga Maite, naturales, eh. A Maite y a María Rosa que también hace cosas muy, 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 muy geniales. Oleatos, etc. Y jabones y todo eso. Vale, ¿qué más? Os voy a enseñar ahora, ah, sí, lo que es tema de, pues para, tema de infusiones, hierbas. Otro complemento que tomo, que esto ya sería como tirando a fruto seco, ¿vale? Que es dátiles. He comprado dátiles. Son una gran fuente de energía. Tienen un valor energético genial. Eh, sirven para reponer fuerzas y tienen muchos nutrientes, ¿vale? Esto pues bueno, podéis tomarlo a media tarde, un par de dátiles, o un par de dátiles le quitáis el huesito y le ponéis, se lo añadís en trocitos al yogur, a la merienda, pues o cuando vayáis a hacer deporte, si estáis muy cansadas, ¿vale? Pues nada, que es un alimento también natural y súper sano. ¿Qué más? El, el, las nueces, las nueces me encantan, me encantan, en casa, casi siempre tenemos nueces, me gusta mucho comerme dos o tres nueces después de cenar, sé que las tendría que tomar después de comer, pero es cuando me apetecen más. Las nueces sabéis que son riquísimas para, para todo el tema del corazón. Yo ya os comenté en otro vídeo que cuando yo estaba embarazada, cada día comía nueces, pues para que la criatura, pues, tuviese un corazón sano. Bueno, no sé, yo, sabes que lo que tú ingieres va para la criatura y digo, bueno, pues voy a cuidarme, voy a tomar nueces, sobre todo para su corazoncito y para el mío, ¿vale? Nueces y almendras, que también van muy bien para el corazón, la diabetes y el colesterol, ¿vale? Las nueces, ahí las almendras, pero no las tostadas, ¿no? Si no las crudas, yo las tomo crudas con piel, que es como nos gustan en casa. Estas no las he abierto, estas son de Aldi, de la marca Good Bio, que las cogí ayer, que fui a hacer una comprita, pero no os he podido grabar el vídeo, pero bueno, hay muchas cositas que ya os iré enseñando en otros vídeos de productos terminados o ya os he enseñado anteriormente, ¿eh? ¿Vale? Este sobrecito va en 100 gramos y también, pues, unas cuantas al día, también va genial. Pues bueno, podéis combinarlo un día a una y otro día a nueces. ¿Qué más? Después, ya como tema infusión, ¿vale? Sabéis que me compré en T-Shop el té verde, mirad ya cómo va. Lo he puesto en este tarro porque de abrirlo y cerrarlo el paquete aquel se estropea y cogí el adhesivo que le ponen al paquete y se lo he enganchado al bote de cristal para no olvidarme, pues bueno, de qué es exactamente, los minutos y cuándo caduca. ¿Vale? Pues nada, este sería el té verde, sabéis que es para entre horas, para la tarde, el té rojo con aroma de café y tal. Este deciros que no me está gustando mucho, es este de aquí, veis, este indica que lo tenemos que dejar tres minutos. Este, el aroma está muy bien, pero el gusto no me gusta. Me lo voy a acabar, pero me va a costar, ¿eh? Me gusta más el otro. ¿Vale? Después me cogí ayer, fui a la arboristería, me cogí salvia, pero ya sabéis, es mucho mejor a granel que en sobrecito y sale muy barata la salvia. Pensad que me cogí un cart... una... no sé si era unos 100 gramos, me costó 60 y pico céntimos, súper barata la salvia. Mirad cómo es, mirad, es que aprovecho un bote y lo pongo lo que es, porque me gusta más así. Esto sirve para hacer oleatos, para hacer esfoliantes, aparte de que, importante, tomando en infusión, va muy bien para las mujeres, las molestias que solemos tener cuando tenemos el periodo. Y yo, pues esto, me lo estoy... me lo tomo a pascuando me tiene que venir la regla, que es cuando tenemos más... una semana antes de venirnos el periodo, que estamos más irritables, la barriga, bueno, la barriga se nos hincha, el pecho también, nos duele un poquito... bueno, en fin, pues para antes y durante el periodo, pues tomar una infusión de salvia antes de irme a dormir, ¿vale? En vez de tomarme otra infusión, pues esos días, toda esta. Y para uso externo, ya veréis que también la uso mucho, pues para hacer un exfoliante, le añadís un poquito de salvia, con la sal, el aceitito de girasol, primera prensada en frío, y... uy, ¿llora? Pensaba que lloraba. Y con unas gotitas de algún aceite esencial, pues también, pues para exfoliar y va genial, ¿vale? Venga. ¿Qué más? Para acompañar alguna infusión, me he cogido la naranja, la piel de naranja disecada, ¿vale? Mirad lo que me queda, estaba por aquí, porque quiero hacer también otras cositas para uso externo, que de hecho ayer ya me hice un exfoliante con harina de arroz, y esto también lo trituré, y es esto, ¿vale? La vitamina C, sabéis que es un... contiene muchísima vitamina C, y la vitamina C va muy bien para el organismo, y para la piel, pues le da mucha luminosidad. Por lo tanto, ya veis que casi todo lo que son hierbas y cereales, muchos de los cereales, sirven también para uso externo, por lo tanto, son geniales, ¿vale? Este es el polvito de la cáscara, para hacerme cositas para la cara, y esto, pues lo voy a usar también, pues para acompañar alguna infusión, para darle un poco de gustito a naranja. Pues venga. ¿Qué más? Otra infusión que tengo es el rooibos, como veis que este tiene trocitos de naranja, este es de Mercadona, y este lo compré también, este también va en la bolsita y va a peso, ¿vale? No va en infusión. Va genial, huele muy bien, y tiene muy buen gusto también el de Mercadona. El rooibos es la raíz de la planta del té, según yo tengo entendido, y no es excitante, y va muy bien para lo que es problemas, molestias del estómago, ¿vale? Dolores de barriga y todo eso. Y bueno, pues eso, pues por la noche también, o por la tarde, pues una infusión de rooibos, de este de naranja. Este está, os lo recomiendo, porque el de Mercadona, porque está bastante bien, ¿eh? Y tiene un gusto muy bueno. Pero bueno, ya iremos probando cuando se acabe de otros sitios, a ver qué tal. Otra cosita que tengo es el eucalipto, que compré este. El eucalipto este, en la arboristería, van 70 gramos, son hojas cortadas. Esto lo podéis usar también lo mismo, para lo que son las infusiones, y en el librito me lo ponía. Para resfriados, para cervaos, para infusiones también, para uso externo. Lo mismo en miñico. Os podéis hacer un esfoliante, de hecho yo me he hecho uno con este, un esfoliante con sal y esto, y un poquito de esencia de limón, esencia de gerania, aceite de filasol, y la verdad es que deja un olor buenísima, y bueno, va muy bien, y la verdad es que, bueno, pues que me gusta mogollón. El eucalipto, pues voy a leer por aquí, va genial, la caléndula, también tengo que coger caléndula, el eneldo, bueno, es que es genial este libro, la espinaca, el estragón, judía, eucalipto, para desinfección, para purificar el aire, donde, para purificar el aire de un local, donde haya un informo, se queman hojas de eucalipto, sobre una plancha caliente, o se vierten 10 gotas de esencia, en una taza de agua hirviendo, y se deja evaporar. Para el catarro, en baos, y para la gripe, pues en infusión, ¿vale? Está genial. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y bueno, pues nada, tengo también aquí este botecito, que es coco rallado, pues para nada, para acompañar la... pues los yogures, la frutita, los smoothies, etcétera, ¿eh? Que lo quería enseñar también, porque también lo compré en Mercadona, y huele divino de la muerte, ¿vale? Y creo que ya os he enseñado, todos mis complementos de alimentación, si no me dejo ninguno, me voy a mirar en la listita, el colágeno, la valeriana, la cola de caballo, la cesta de cesta, vale, todo esto lo intento poner dentro de este cesto, y lo tengo aquí en el mármol, en una esquinita, en un rinconcito, menos las infusiones que las tengo en un armario, pues para ir yo, pues cogiendo cada día lo que me interesa, lo que me tomo fijo cada día es esto, ¿vale? Y esto, pues bueno, lo voy alternando, ¿eh? La cola de caballo, bueno, la cola de caballo, cuando empiece la época, lo tomaré cada día, y pues la valeriana, pues cuando me noto yo nerviosa, como os he comentado, y aceite de germen de trigo, intento tomarme alguna capsulita durante el día, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, tampoco me he enrollado tanto, si os ha gustado el vídeo, deditos hacia arriba, si me queréis preguntar alguna cosita sobre algo en concreto, intentaré contestar a la medida que yo sepa, y si no, ya os digo, mirad los canales, tanto de Mamiche35, que es Maite, como de M.Rosa, María Rosa, que también saben mogollón, y preparan unas cosas geniales, si os interesa, escribidmelo abajo, el vídeo de lo que son los complementos, o las cositas que yo hago servir, pues para lo que es la piel, de cosas naturales, y nada, pues me lo escribís abajo, y yo pues en cuanto pueda, os hago un videíto, os mando un besazo enorme, y os espero en el próximo vídeo, ¡Mua!